¡Suscríbete al canal! La salida y la puesta del sol cuando su presencia se hace más notable. La moda e incluso la gastronomía se ha rendido a sus pies se cuentan por cientos los productos enfocados a esta tribu y pocos son los que no cuentan con un corredor en su círculo más cercano. A la par que esta tendencia se hace cada vez más popular se oye una frase que ya es un clásico. Ya se arrepentirán cuando sean mayores, el cuerpo les pasará factura. En esta campaña que hemos desarrollado para confirmar o desmentir algunos de los mitos del fitness toca ahora hacer frente a este problema rumer. ¿Realmente las articulaciones se ven perjudicadas si corremos? Correr es bueno si se hace en buenas condiciones y no se asume como algo crónico. La clave, como todo, es el uso y no el abuso, afirma el doctor de medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra, José Calabuic. El entrenador personal Juan Ruiz López ahonda en esta afirmación. El impacto de hecho es bueno para regenerar los tejidos y los huesos, son un estímulo que evita que el cuerpo se degenere. El problema viene cuando se sobrepasa la capacidad. No tiene sentido que si no has hecho deporte en tu vida, sometas a tu cuerpo a un estrés alto. Tus tejidos no estarán adaptados y los sobrecargarás. Cuanto más entrenes más preparado estará el cuerpo, aunque esto no quiere decir que no exista un límite. Ejemplificamos estas afirmaciones de los expertos con la ayuda del doctor Calabuic. Si pesamos 70 kilos al correr nuestras articulaciones soportarán un impacto de unos 200 kilogramos. De ahí que tenga que existir ese límite que comenta Ruiz López. Siempre se ha dicho que el entrenamiento de fuerza rejuvenece y el de resistencia envejece, afirma el entrenador. Y aquí también interviene la edad. No es lo mismo correr con 18 que con 35 o 60. Una persona con 18 años puede hacer prácticamente lo que quiera porque el cuerpo se regenera de manera muy rápida. A partir de los 35, que es cuando el cuerpo empieza a envejecer de manera deportiva, tendrá que tener más cuidado ya que comienza el deterioro y cuesta más la recuperación. Porque, además, no solo podemos lesionarnos la rodilla o el tobillo, las vértebras lumbares, cervicales y dorsales también se pueden ver perjudicadas. Y tenemos que tener muy en cuenta el tiempo, la manera en la que se corre y dónde se hace, afirma el experto de la Clínica Universidad de Navarra. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias!